Hola amigos, bienvenidos a Voces del Abismo, el lugar donde encontrarás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú, y leyendas del folclor que, estoy seguro, no te dejarán dormir. Si tienes alguna experiencia que quieras que cuente, hazlo saber a través de la página de Facebook que se encuentra en la descripción, y si te gusta el contenido, no olvides seguir al canal, dar like y compartir, ya que esto ayudará bastante a que esta comunidad crezca. Sin más que decir, disfruta los siguientes relatos. Me crié en un pueblo pequeño donde las leyendas abundan. Por las tardes, en aquellos tiempos los vecinos se reunían para convivir un poco, mientras nosotros los niños jugábamos en lo que ellos contaban innumerables historias. Entre tanta plática, no faltaba a quien sacar el tema de terror que hacía que a varios nos llamara la atención, sin importar que nos pusiera la piel de gallina. Recuerdo una leyenda que, a pesar del tiempo, aún logra asustarme, a tal grado que ha hecho que me sienta poco tranquilo al caminar solo por las noches. Mientras lo hago, lo único que me viene a la mente es aquella historia. La historia fue contada por mi madre, y esto fue lo que dijo. Cuando yo estaba más chica, y apenas estaba en construcción la casa, mi padre hizo su taller, el cual quedaba retirado de la casa. Sin embargo, desde la cocina podíamos ver con claridad la actividad en su taller, donde mi papá se encontraba trabajando hasta altas horas de la noche. Una vez mi madre me pidió que le llevara comida a mi papá, porque ya se le había hecho tarde. Recuerdo que esa noche sentí todo diferente. Desde que salí de casa todo parecía extraño, a tal grado que, parecía estar demasiado lejos el taller de mi papá. Esto a pesar de que sabía que usualmente llegaba en pocos minutos sin problema alguno. Mientras avanzaba, sentía en momentos como si alguien me estuviera siguiendo, pero por más que volteaba para ver algo, jamás pude distinguir nada. Empecé a sentir mucho miedo. Podía escuchar unos pasos que me seguían, así que apresuré la marcha para poder llegar al fin al taller de mi papá. Mientras caminaba, vino a mi memoria las veces que contaban que en las afueras del pueblo, vivían personas que practicaban brujería y otros que eran naguales. Decían que, por esa razón, los pobladores habían hecho un pacto con aquellas personas, enviándolos a vivir a las afueras del pueblo. Esto con el fin de proteger a sus hijos de que, algo o alguien se los quisiera llevar. Con el corazón muy agitado, llegué al taller de mi papá, y él inmediatamente notó mi nerviosismo. ¿Qué tienes? Me preguntó. Siento que alguien me viene siguiendo. Respondí asustada. Sin decir nada, mi padre tomó un machete que tenía en su taller para acto seguido cerrar la puerta. Nos quedamos en silencio y, claramente pudimos escuchar el jadeo de un animal, acompañado de fuertes pisadas alrededor del taller. Con la poca luz que podía entrar al lugar, alcanzamos a ver la figura de lo que podría parecer un perro negro, pero de gran tamaño. El animal daba vueltas alrededor del taller, buscando la manera de entrar. Al ver la actitud de aquella bestia, mi padre me dijo que me pusiera debajo de una mesa y que no me moviera, ya que eso no era un perro. Se trataba de un nagual. Al voltear mi padre hacia una de las ventanas, notó que a lo lejos, la puerta de la casa estaba abierta. Nuevamente giró su cabeza hacia donde estaba aquel perro, el cual también trataba de mirarlo. Nos dimos cuenta por qué, por las rendijas de las ventanas, se podía distinguir el inusual brillo de sus ojos. Como si aquel animal adivinara el pensamiento de mi padre, se dirigió rápidamente a nuestra casa, y asustado de que ahí sí pudiera entrar, mi padre intentó seguirlo con el machete, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, aquel perro negro se esfumó ante sus ojos. Mi padre regresó por mí, y nos fuimos juntos a la casa, y no fue hasta el día siguiente cuando ya teníamos la luz del sol, que logramos distinguir en la tierra las huellas de aquella extraña bestia, unas huellas que definitivamente no eran de un animal común. Después de esa aparición, mi madre cuenta que hubo días en que vio a lo lejos a una bestia vagando por las cercanías de la casa. Tal vez quería llevarse a alguien de la familia. Muchos de nuestros abuelos o personas mayores, tienen muchas teorías sobre lo que se refiere a Nahuales. Algunos pensaban que el Nahual era una persona con el poder de la transformación, otros más creían que era el mismo diablo que se transformaba para robarse el alma de los niños. Jamás volvimos a saber de aquel Nahual, pero seguíamos con la preocupación, al saber que en las puertas del pueblo podría seguir viva aquella persona, la cual intentó llevarse a mi mamá. Cuenta mi padre, que su papá era muy buen comerciante, político y que hasta director de la banda del pueblo fue. Ellos son de un pueblo de Oaxaca llamado Sachila, y cabe mencionar que es el lugar donde se desarrolló el imperio zapoteca. En una ocasión que el abuelo fue a una comunidad por negocios, se le hizo tarde porque como siempre, se quedó a jugar baraja y dominó con sus amigos, y por supuesto, no podían faltar las botellas de mezcal. Sería como a las 11 de la noche cuando decidió regresar a su casa, tendría que caminar como a una hora más o menos para llegar. Además, tenía que pasar por un arroyo, el cual estaba seco la mayor parte del tiempo, pero cuando hay lluvias es un río de gran profundidad. Se le conoce como la zanja. Dice que iba caminando cuando de repente, se le acercó un pequeño perro, tal vez de uno o seis meses. Él lo espantó con el pie porque, pensó que la mamá estaba cerca y tenía miedo de que lo fuera a morder. Siguió su camino, y el perro se le volvió a emparejar. Fue entonces que tomó una piedra, y estaba a punto de aventársela, cuando sorpresivamente el perro habló y le dijo, Pedro, no me pegues. Te vine a cuidar porque más adelante te están esperando tres cabrones que te quieren enfriar. Mi abuelo dijo que se asustó tanto que hasta la borrachera se le quitó, pero extrañamente pudo tranquilizarse porque, creyó reconocer aquella voz. Siguió caminando, ahora acompañado por aquel perro, y mientras lo hacía, dijo que a lo lejos vio debajo de un árbol de huamúchil tres pequeñas luces, las cuales pertenecían a tres tipos que se encontraban fumando, y que aquellas luces pertenecían a los cigarros encendidos. Él pensó en cómo iba a enfrentarse a tres tipos, no iba armado ni mucho menos con qué defenderse. Fue entonces que, al voltear, pudo ver que el perrito que lo acompañaba ya era un enorme perro negro, el cual estaba casi a la altura de su cintura, y su cabeza era tan grande que casi le llegaba al hombro. Dijo que se veía muy agresivo y fuerte. Al pasar junto a aquellos tipos, mi abuelo los saludó y les dijo, ¿no se les hace muy tarde como para no estar en sus casas? Yo, como traigo a mi guardián, ni miedo me da estar solo por estos rumbos. Los sujetos solo le dijeron que ya pronto se irían, y que le fuera bien. Dicho esto, mi abuelo continuó su camino hacia el pueblo. Ya entrando a la zona donde empezaba la luz del poco alumbrado público, este perro ya era de nuevo un cachorro pequeño, el cual nuevamente habló. Cuídate mucho, hoy me di cuenta de lo que te iban a hacer, pero es mejor que tengas más cuidado. Así, el perro se alejó, y mi abuelo llegó sano y salvo a su casa. Al día siguiente y después de mucho insistirle a su papá, preguntándole quién había sido su salvador, este solo le dijo que era un primo suyo. Tiempo después se supo que, eran varios parientes del abuelo que se decía eran aguales. Una noche dominada por el silencio, marchaba un grupo de cazadores en busca de alguna presa en los bosques del actual municipio de Chautempan. Los árboles parecían inertes, y apenas se oía ruido alguno, salvo al temible movimiento de algo que se escondía entre los arbustos. Exhaustos de no encontrar ningún animal, los cazadores avanzaban lentamente, cuando de repente, algo despertó su letargo. A lo lejos avistaron la figura de un enorme perro negro que los miraba fijamente. El perro no hacía nada, simplemente permanecía estático, como si de una estatua se tratase. Uno de los hombres pensó que podía serles útil, así que decidieron acercarse y capturar al Khan. Pero en cuanto estuvieron a menos de dos metros, el perro comenzó a ladrar y a mostrar los dientes, y en sus ojos se podía apreciar una violencia inusitada. Los cazadores espantados le dispararon en una pata, hecho que hizo al perro huir apresuradamente. Los hombres lo siguieron hasta llegar a una extraña cabaña en medio del bosque, iluminada tenuemente. Llamaron a la puerta para alertar a la gente del interior de la existencia de un perro negro salvaje en las cercanías, y al abrirse, vieron únicamente a un campesino. Este los invitó a entrar a la cabaña, y allí, los cazadores se sorprendieron al ver muchísimas riquezas. Mientras los hombres le preguntaban al campesino si había visto al perro, pudieron notar que el aldeano se curaba una herida en la pierna. Sin más percance, poco después abandonaron la cabaña y salieron del bosque. Al llegar a la aldea más cercana, decidieron descansar en un bar, contándole al tabernero lo acontecido aquella noche. El tabernero les explicó que en realidad de Sekhan no era otra cosa más que el campesino, quien al parecer había vendido su alma al diablo. El demonio le había concedido el poder de transformarse en un animal, esto con el fin de robar numerosas riquezas. El tabernero también los alertó de que su ambición podría resultar muy peligrosa, por lo que les aconsejó ir provistos de crucifijos y un cinturón de piel de víbora, prenda utilizada para que el Nahual se transformase de nuevo en hombre. El tabernero también los alertó de que su ambición no era otra cosa más que el